Una mierda, una mierda, realmente una mierda, pero les pueden servir de muchos muchachos. Bienvenidos a estas clases de mierda, estas clases que definitivamente son una verdadera, única e incomparable mierda, de la bienvenida nuevamente. Y les estoy mostrando, o les voy a ejemplificar cómo atacar, o como más bien dicho, dónde colocar los deditos en la pentatónica menor de mi para, obviamente, seguir tratando de aprender el estilo del maestro Steve Avery Bojan. Vamos a aplicar acá. Vamos a practicar la primera posición, pero la más aguda, y después la primera posición de la pentatónica menor de mi, pero con las cuerdas de aire. Vamos a aplicar la técnica que aprendimos en la primera clase, que era, obviamente, el ataque descendente. ¿Cierto? Los Benning. Y también, obviamente, el vibrato. Vamos a aplicar la primera posición. Doce, quince, doce, catorce, doce, catorce, obviamente, la sexta, quinta, cuarta cuerda, tercera cuerda. Doce, quince, doce, quinta, cuarta, 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 cuarta Y la practican cuando reciendan forma de tamancente. Dos golpes. Uno. ¿Cierto? Ustedes me digan, ¿por qué mierda sirve eso? Para practicar lo que habíamos estado viendo, cómo se burbujan, atacan la guitarra, de qué forma. También obviamente hay uñeteo alterno, pero el power se lo da el uñeteo de forma descendente, ¿cierto? Lo que pasa es que en esta posición la vamos a trasladar a la parte más rechoncha, más grave del mástil, ¿cierto? Vamos a ir acá. ¿Cierto? Bien, vamos. En la tercera cuerda, en la sexta cuerda, en el tercer paso, quinta cuerda, segundo, cuarta cuerda, segundo, ahí segundo, ahí segundo, ahí segundo, ahí segundo, ahí segundo. Y acá, en la segunda y primera cuerda, en el tercer paso. ¿Cierto? Y, obviamente, también les voy a hacer algunos cromatismos para que puedan variar un poquito, fíjense. Fíjense, ¿cierto? Acá en la... Vamos a tirar en la cuarta y tercera cuerda. Sería en el espacio número... Número doce, doce, trece, trece, trece. En la tercera cuerda, lo mismo. Doce, trece, trece, trece. Paso, ¿no? Cámara lenta, ¿cierto? Bien, ya nos sacamos los mocos. Bueno. Perdicando esas posiciones, nos vamos a poder seguir también, a devolvernos a la quinta posición de la pentatónica menor de Mi. Bueno, vamos a tomar un fragmento. Vamos a partir acá. Le vamos a hacer un puente, un puente pentatónico, para poder llegar a la primera posición, fíjense. Aquí le da un toque bastante Gohan, obviamente, atacando, en forma de la segunda, fíjense. Con un cromatismo que ya había diseñado. ¿Llegaron? ¿No? Lento. Ok, ¿cierto? La cara de huevón es solamente para que ustedes se entretengan un poco. Vamos de nuevo. Esto les va a servir, obviamente, para poder unir la pentatónica y agregar unos tips para que suene bastante. Fíjense, voy a unir todo esto en forma lenta, y lo vamos a aplicar después, en forma normal, para que ustedes escuchen. Escuchen. Bueno, vamos a escoger las preguntas, y vamos a descargar los conceptos de la platea de tor villages y en forma normal. Chicos, realmente, al fútiles en las urbanas en cuanto era mayor, процentamente, meiosisizadas no. Irán초 usarlos, ¿Te fijaste? Muevela, muevela, sí o sí. Suena bastante bien y se asemeja bastante al sonido en boca, obviamente guardando las proporciones, pero les puede servir de mucho. Practiquen el espacio número 12, sexta cuerda, 10, 12, 14, colomatismo, en la cuarta y tercera cuerda, en el espacio 8, sexta, 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 sexta. Y llegamos al espacio número 15, en los de los de los de los de los de los de los. Aquí, vamos a delegar al aire, la A, ¿cierto? Como tenido, sí. ¿Es cierto? Sí, me va a estar. Nos vemos en la próxima. Una verdadera mierda.